Vamos a bailar este bonito tema que queremos dedicar a todas las mujeres guapas Pero en especial a aquellas personas que el día de hoy trajeron al amor de su vida Vamos a bailar esta noche, esta tarde Especialmente para Jonathan Vamos a bailar lo nuevo de la cumbia A quien hace un éxito para Dexter TV Se llama Ángel Eres mi ángel, mi amor Eres mi ángel, mi amor Va Ando ¡Panapacal, patán! La cintia La cintia ¿esta noche para mi gran amor? La Bella Luisa Se 사람 que eres a María siempre Tentando que irás a regresar Tentando que irás a mejorar El pensamiento que iba a cambiar Échame galleta, perro Así es el cumbia Sabroso, niña ¿Quién sabe? Cumbia Pocos, pero no sabrullas El piputis La leona chula, pobochas Tino, o pico Así es el cumbia Cumbia Ángel, ángel Tema para el tercer temer Cumbia Cumbia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabroso Sinalizados Tienes mis aigados Caronitos locos de la familia mexicana Aztecas Siete sesenta, niños cuantos Pocos, pero locos Niños tristes son Dos de las capulas Zapachito, Juanpa Se fue el corazón Sabroso Cumbia Cumbia Pocos, panchitos Siempre contigo Pensando que iba a regresar Pensando que iba a regresar Pensando que iba a cambiar Cumbia No perdí la glosalía pero manan una resignación Pensando que iba a regresar 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 Tema nuevecito y exclusivo 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 Tema nuevecito y exclusivo